Bienvenidos a mi canal, Mi Cocina de B. El día de hoy quiero compartirles una deliciosa receta, lo que es un delicioso pepian guatemalteco. Lo vamos a hacer de pollo y sus ingredientes son tomate, chile pimiento, cebolla, ajo, mil tomate, chile pasa, chile huaque, pedacito de canela, ajonjolí, pepitoria y las verduras, lo que es ejote, zanahoria, papa, whisky y cilantro. Y para sazonar tenemos lo que es la sal y un poquitito de consomé de pollo al gusto de cada persona. El primer paso, vamos a dorar lo que es la pepitoria y el ajonjolí. Voy a dorar lo que es la pepitoria. Y después que tengamos dorado, seguimos con lo que es el ajonjolí. Venimos cociendo nuestro pollo. Y lo que vamos a echarle es la sal, el poquitito de consomé y cilantro licuado. Y vea como nos quedó lo que es la pepitoria. Todo bien doradito. Vamos a licuar lo que es la cebolla, el ajo, el chile pimiento y el tomate. Y este sería el segundo paso. Ya listo todo lo que fue asado. Ya está licuado. Y nos falta lo que es esto. Lo tenemos que licuar. Y así va quedando nuestro pepiano. Ya licuamos todo lo que asamos. Y también se licuó lo que es la tortilla. Y el pan francés, lo que va dorado. Y ya precocí lo que es. Y lo vamos a dejar por unos 5 minutos más. Unos 5 minutitos más que se termine de cocer. Y les mostraré cuando ya esté listo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un picante de unos chiltepes que me los trajeron de Guatemala. Este, mi mamá siempre lo hacía. Me recuerdo de cuando estaba pequeña. Y los ingredientes son el cilantro. Lo pueden picar a su gusto. Lo pueden dejar un poquito entero. O lo pueden dejar así. Bien finito. Llevan un pedazo de cebolla. Y ya está. También bien picado. Y una mitad del limón. Vamos a echar la mitad del limón. Esto. Lo vamos a echar acá. Con el chiltepes que ya lo tenemos acá. Molido. Yo solo les mostré. Como son. Y lleva un poquito de agua. Un poquito de sal. Ahorita le vamos a echar lo que es la mitad. La mitad del limón. Y listo. Se deja reservando por unos minutos para que desquira lo que es el picor. Esto es en la forma en que yo lo aprendí. Porque a otras personas también lo hacen de diferente manera. Y esto le vamos a echar después un poquito de chile cuando ya tengamos servido nuestro pepian. Y vamos a echar unas tortillitas calientes y después les mostraré el plato. Así ha quedado nuestro pepian. Muy delicioso con nuestras verduras. Y ahorita vamos a echar unas tortillas. Para comer. Muy calientitas. Aunque como él es pequeño, solo le caben cuatro tortillas. Es deber de tener pastiguencias. Lo importante es comer calientitas. Y ya está en el hospital. O個 a echar. Vamos a echar. Vamos. Noticias. Vamos. Vamos. Cuando ya tengamos listas las tortillas les voy a mostrar como nos queda el plato del delicioso que tienen. No quiero voltear. Y así quedó nuestro pepian. Ahorita la vamos. Mi hijo siempre ha estado detrás de cámaras pero hoy me va a acompañar a probar como nos quedó el delicioso pepian. A mi me gusta un poquito de picante nada más que le da un toque muy delicioso. A mi hijo no le gusta lo picante. Con nuestras tortillas muy calientitas. Vamos a ver el toquecito. Una probadita. Delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso. Mmmm. ¿Está delicioso Christian? Sí. La comida está muy delicioso. A mis hijos siempre todo lo que cocino a ellos les encanta. Están acostumbrados desde pequeños a comer toda clase de comida guatemalteca que yo cocino. A ellos les encanta. Los invito a que se suscriban a mi canal Mi Cocina DB. Y recuerden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos que voy a estar subiendo. Nos vemos. Adiós.